Y por arriba fue a buscar el golpe de cabeza Rafa, también va Mario Rizzo, ahí está Cantera, busca el primer gol nacional, se va a 0, 18 en el primer tiempo, le pega a Ocampo, se cierra... ¡Gol! ¡Gol! Rizzo, ¡Gol! El bicampeón uruguayo, Mario Rizzo en palomita, notable la ejecución de Brian Ocampo y Mario Rizzo entró a mucha potencia y velocidad, se enterró de palomita para fulminar de golpe de cabeza a Alexander Domínguez a los 18 del primer tiempo. Mario Rizzo y un debut soñado con la camiseta de Nacional, 19 minutos le bastaron a Mario Rizzo para debutar y hacer un gol en Nacional, Nacional 1, cerró largo 0 en un partido parejo, en un partido donde la pelota parada siempre es clave, en partidos parejos. Para esto vino Rizzo, para darnos juego aéreo, para darnos goles, Nacional 1, el arachancero aquí en el Goyenola, con la vuelta de la hinchada a las canchas, se quedan afónicos los bolsos aquí, en el Goyenola. Gana el bicampeón uruguayo en esta primera de las 15 finales que tenemos para ir por el tricampeonato uruguayo, Gritaro Bolso, Nacional lo va. Gana Moreira, el relator tricolor. ¿Y existen los golazos de pelota quieta y de cabeza dentro del área? Claro que sí, Bolso, ¿cómo no van a existir un golazo de Mario Rizzo por el centro de Ocampo, con una precisión para caer en el corazón del área y el movimiento de Mario Rizzo para sacarse al defensa de arriba limpito, tirarse en palomita y colocarla imposible contra el palo para Domínguez, un golón de Mario Rizzo por todo el movimiento, por el gesto técnico con la cabeza para meter a Nacional ganando este partido, ya había tenido un par claras, ahora gana 1 a 0 el bolso Mario Rizzo, un arma en defensa, pero vaya que arma en el ataque. ¡Viviste el gol con pasión tricolor! ¡Viva el hinchado aquí! Le va a expulsar el Rizzo, anteriormente impresionante la palomita que mandó para que Nacional esté ganando 1 a 0. Impresionante, Javi, la pega en la pisa, quepa de Barbacoa Carrasco, hace tu pedido al 2-693-74 y probala, hoy la Pepsi va de regalo. También en el Prado, ahora Barbacoa Carrasco, es tremendo, el gran abrazo para Mario, para todo el staff de Barbacoa Carrasco, hoy con la Pepsi, el litro y medio de regalo con la quepa, Estilo Libre para Cerro Largo, le pegó, golazo, gol, 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 gol de Cerro Largo, golazo, Estilo Libre, golazo, Estilo Libre, ahí creo que fue finalmente del número 8, ¿no? Stoll, un golazo, pasó la barrera, termina metiendo el gol, Stoll, y ahí ejecuta notablemente por encima de la barrera, donde Rochel se quedó parado, pero bueno, realmente un golpe, un masazo, sin duda alguna, es porque Nacional había pasado a ganar y a los minutos nos empata el Mechi, y anteriormente con una roja bien decretada. Sí, insólito, ¿no? Me viene a la memoria el partido en el parque, con aquella roja a Gabriel y cerca de los 20 minutos también, acá Nacional había encontrado el gol, este es el empate, fue Hugo Dorrego al final el que convierte, perdón, el número 13, Otormín, el que convierte el gol de Cerro Largo, y bueno, Nacional empatado 1 a 1, pero con la diferencia que tenemos 10, que tenemos que salir a remar un partido que Nacional es impostergable que se quede con los 3 puntos.